Ya me cansé de esta falsedad De ser amigos nada más Y de fingir ante la gente Que soy solo tu confidente, no Ya me cansé de este absurdo juego Y de esconder mis sentimientos Deja que de una vez se enteren Que yo te quiero y tú me quieres Dame un beso en la mejilla Y luego besarme los labios Como me besas a escondidas Dame un beso en plena vía Y no vivamos a escondidas Nuestra pasión es fantasía Ya me cansé de lo que dirán De lo que piensen los demás Lo que sentimos es muy nuestro Es nuestra única verdad Ya me cansé de este absurdo juego Y de esconder mis sentimientos Deja que de una vez se enteren Que yo te quiero y tú me quieres Dame un beso en la mejilla Y luego besarme los labios Como me besas a escondidas Dame un beso en plena calle Y revelemos los detalles De esta pasión que nos invade Dame un beso en la mejilla Y luego besarme los labios Como me besas a escondidas Dame un beso en plena vía Y no sigamos a escondidas Nuestra pasión no es fantasía No es fantasía Nuestra pasión No es tol Como me beso en plena vía No es tolente No es sucia Tueischer